Bueno, mi nombre es Ingrid Morán, yo trabajo en Sinergia 8.8 y es una consultora de ahorro en costes para las empresas. Mi papel dentro de la empresa es como directora financiera y llevo el departamento contable y bueno, un poco la gestión general de la empresa. Bueno, os conocí porque me llegó una carta con la oferta de los másteres que estabais ofreciendo y nada, os llamé y la verdad que me gustó mucho el temario, me gustó el horario porque se adaptaba a mi trabajo, no tenía que dejar de trabajar ni nada. Yo creo que hay que enfocarlo de dos formas, es decir, la parte teórica y la parte de profesor académico es muy buena porque realmente lo necesitamos para saber el temario, para conocer el temario, para aplicarlo, pero creo que también es bueno para nosotros experiencias que hayan podido tener otras personas que también han estudiado lo mismo que nosotros o están en el mismo puesto que nosotros y ver otro enfoque del trabajo que hacemos diariamente, o dónde han llegado o cómo han llegado o los errores que han hecho para no poder hacerlo nosotros. A ver, para mí es diferente porque yo, como sabéis, he estudiado por la UNED, no he llegado a ir a la universidad, entonces para mí es divertido y es satisfactorio porque estoy conociendo a gente de todos los aspectos, directivos, trabajadores, jóvenes, mayores, todo, no sé, eso son experiencias de otras personas y que te aportan lo bueno y lo malo y sobre todo pues es eso, he pasado un año de actividades con vosotros, viajes y todo que eso no se repite, claro, es decir, sobre todo por los casos prácticos que te ponen cualquier profesor o cualquier directivo que viene, pues son casos que dices tú, ostras, pues sobre todo en la parte fiscal, en la parte a lo mejor más de gestión del tiempo como hemos hecho hoy, son cosas que dices, ostras, asumes los errores que estás haciendo e intentas, que antes lo sabías realmente que lo estabas haciendo mal, pero a lo mejor nadie te lo había dicho o hace falta siempre que te lo diga una persona de fuera para aplicarlo y eso es lo que ocurre aquí, que lo que te dicen realmente lo sabes que lo estás haciendo mal o sabes que o no lo conocías y ahora que lo conoces lo aplicas o lo utilizas, pues bueno, es decir, los viernes para mí empieza, el jueves me preparo todo el makuto para el fin de semana, entonces desde el viernes por la mañana que salgo a trabajar, acabo de a mediodía, me vengo directamente aquí, hago noche en Alicante, que también me sirve pues para cenar con algunos de vosotros, conocer a más gente y luego el sábado a mediodía ya me vuelvo. Bueno, tengo dos, el viaje que hicimos a Madrid, pues gracias a Miguel Bullón, porque no por nada, sino porque con los compañeros, vives cosas, cuando fuimos a conocer todas las aplicaciones deportivas y todo, fue muy chulo, el partido también y sobre todo lo que hicimos la semana pasada del outdoor que me pareció genial, es decir, las actividades en grupo, sobre todo eso, me han gustado las actividades en grupo y con los del máster de recursos también porque, no sé, me es satisfactorio conocer a gente que antes no habías hablado con ella, tener buen rollo y saber que cuando vengas a Alicante, pues por algo me puedo hacer una cerveza con cualquiera de ellos, volver a verlos y estar bien o si necesito cualquier cosa tengo gente aquí, tanto para temas profesionales como para temas personales.